El Tesseracto se ha despertado. Está en un pequeño mundo. Un mundo humano. Esgrimirían su poder. Pero nuestro aliado sabe cómo funciona mejor que ellos. Puede hacer de líder. Y nuestro ejército, nuestros Chitauri, les seguirán. El mundo será suyo. El universo le pertenecerá. Y los humanos, ¿qué pueden hacer salvo? ¡Arden! ¡Atención! Se ha firmado la orden de evacuación. Sin señales de Colson, señor. ¿Director Fury? ¿Agento Hill? ¿Hola? ¿Puede ayudarme alguien? Me he quedado encerrado durante la evacuación. ¡Caray, Colson! Lo siento, señor. Parece que tenemos trabajo. ¡Qué desastre! Mira lo que ha pasado con las prisas por evacuar. Me he quedado de piedra. Aunque no estoy seguro de cómo ha ocurrido. Señor, ¿cree que eso es prioritario ahora? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¿Quién ha aparcado aquí sin permiso? ¡Vanca con el proceso de evacuación! ¿Eso pretende ser gracioso? ¡Vanca con el poste! ¡Suscríbete! 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 ¿Es muy grave? Ese es el problema, señor. Que no lo sabemos. ¿Y qué pasa con Selvig? El doctor Selvig captó una fuente de energía en el Tesseracto hace cuatro horas. La NASA no le ha autorizado a pasar a la fase de pruebas. No lo probaba. Ni siquiera estaba en la sala. Ha sido un suceso espontáneo. ¿Se ha encendido solo? No lo probaba. ¡No! ¡J��친! ¡No hay algo más de la X-XXX! ¡Va a los 2 meißones! ¡No hay algo más de la X-XXX! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Una rampa? Podríamos haber despejado el camino y ya... Pero, ¿qué sabré yo si solo soy un triste nivel 3? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ostras! Menuda manera de evitar una multa de aparcamiento. Aunque quizá sea un poco bruta. ¿Los niveles de energía? Subiendo. Hemos ordenado evacuar a todo el mundo. Debería estar despejado en media hora. Señor, quizá resulte inútil la evacuación. ¿Les decimos que vuelvan a la cama? ¡Vamos! 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 Si queremos controlar la energía del Tesseracto puede que no haya una distancia de seguridad mínima! ¡Asegúrese de que se llevan los prototipos de la fase dos! ¡Sí señor! ¡Cuénteme, doctor! ¡Director! Se alcanza el nivel máximo. Nos prepararon para esto. Para amarrar la energía del espacio. Pero no tenemos los amarres. Mis cálculos no están completos. ¿Algo ha podido poner en marcha esa cosa? El cubo es una entrada al otro extremo del espacio, ¿no? se entra desde ambos lados. Señor, por favor, suelte la lanza. Me han encomendado un glorioso propósito. Señor, esos agentes ya no parecen estar con nosotros. ¿Habrá usado control mental? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 La cosa no tiene por qué empeorar. Claro que sí. No he venido para dejarlo aquí. ¡Gracias! Tienes buen corazón. ¡Gracias! No, por favor. Todavía lo necesito. Soy Loki. Vengo de Asgard. No tenemos nada contra su pueblo. Una hormiga no tiene nada en contra de una bota. ¿Pretende pisotearnos? Señor, el director Furi nos está entreteniendo. Esto va a estallar. Adelante. Esos vehículos. ¡Hill! ¿Me recibe? Barton ha cambiado de bando. Tienen el teseracto. ¡Que no escapen! ¡Gracias!